Hola, muy buenas a todos chavales, sigue aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas Contra Zombies 2 Hecho por Time, continuamos exactamente por donde lo dejamos Fiesta Piñata y Pantalla 27 ¡Vamos allá! Venga ¡No, no, 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 no! Todos los zombies tochos habidos y por haber ¡Todos, todos, todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Guay! ¡Dios! ¡Todos los habéis visto! ¡El disco del futuro! ¡El pulpo! ¡Oh! ¡Bastards! Vamos a taparlo un poquito porque si no... ¡Bien! 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 Ahora que lo pienso... Ahora que lo pienso Explotemos un poquito eso porque si no... ¡La vamos a llevar! Ahora esto lo debería poner aquí ¡Vamos a ponerlo ahí ¡Vamos a ponerlo ahí! ¡Pam! ¡Para-ra-ra-ra! ¡Pam-pam! Un poquito de fuerza por ahí, anda ¡Hay que quitar eso! Y hay que hacer daño a este ¡Uh! ¡De lujo! ¡No! ¡No! ¡Vamos a ponerle! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Hay que tener un cuidado! ¡Fuera! ¡Abajo! ¡Ahí, quieto! ¡Y ahora para arriba! Y ahora es destruir estos dos ¡Fuera de aquí! ¡Baja! Y tú haz daño también aquí Que te he dejado arriba ¡Muy quietecillo! ¡Oh, no! ¡Dios! ¡No! ¡Get out of my way! ¡Venga! ¡A saco! ¡A fula por estos! ¡No! ¡Fuera! ¡Ja, ja! ¡Dale caña ahí! Y tú también dale caña ahí Que no puedan con vosotros, hombre ¡Arriba! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Que podéis! ¡Hombre! ¡Que podéis! ¡Yo sí que podéis! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Dispara! ¡Fuera! ¡Me lo destruyó todo! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea! ¡Me lo hizo pasar muy mal ahí! ¡No te lo zampes! ¡Yo sé que tú puedes! ¡Cárgatelo! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera de mi vista! ¡No, no, 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 no! Esto está muy difícil ¡Menuda fiesta, piñata, chaval! ¡Venga, va! Un poquito por aquí ¡Hala, fuera! Vamos a atacar Esto Y ahora Abajo Venga, ahí Te necesito vaina No estaría mal atacar esto Bueno, que no puedo atacarlo, claro Ah, sí, sí puedo ¡Para atrás! Ataco un poquito arriba Por lo menos que vaya defendiendo esto ¡Para atrás, muchacho! ¡No te quiero ahí! Vale Pues vamos a ponerlo aquí ¡Fuera! ¡Va atrás, te he dicho! Vamos a acelerarlo un poquito ¡Fuera! ¡Venga, paralizados! Yo no puedo subirlo No puedo hacer nada Solamente paralizarlos Pues así, venga ¡Azaco! ¡Venga, vamos! Cañita de la buena ahí ¡Fuera! ¡Bien! Vamos a hacerlo así En plan ¡La, la, 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 la! Lo que lo voy a hacer al azar Sin mirar Lo voy a hacer así directamente Si sale, pues ha salido ¡Huracol! ¡No! Bueno, una fiesta piñata Bastante complicadilla Bueno Complicada Toca pelotas Digámoslo así Pantalla 27 Estoy fatal hoy ¡No! 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 Odio estas ¡No! Vale Vale Vale, vale, vale ¿Hay comadreja? Es que no la No parece, ¿verdad? No veo ningún tronco No parece ser Que haya, ¿verdad? Yo no la veo Al menos A lo mejor No está detrás Del zombie Están por ahí escondido ¿No? A ver un momento Que miro otra vez Al escenario No Vale, sí, sí Lo voy a hacer así Como antes ¡Venga! ¡Vamos para allá! Cañita de la buena Vamos para allá Me encanta la música De este mundo Me encanta Vamos Hay que poner a saco esto Te preocupes Ahí estamos Dí que sí Dí que sí, chicos Atacar a saco ahí Vamos a darle a escalarcito Por si acaso Viene alguna ventisca Random de esas Muy bien Así me gusta Así me gusta Vamos a poner un poquito Ahí para que haya más Que luego siempre Viene muy bien Así Yo sé que podéis Yo sé que podéis Estoy convencido Por ahí Parece que no viene Ventisca, ¿verdad? Lo voy a poner aquí Ni nada Por el estilo Aquí no pasa Ni Dios Vamos Fuera Ups Vale, puesto que no hay ventisca Lo siento Pero te voy a poner ahí Ahí estamos Venga, va Así me gusta Zigi Parece que sí Voy a poder aguantar Espero Yo creo que sí Solo llevamos la primera oleada grande Ahora vendrá la segunda Uf Uf A ver A ver A ver Vamos a ver Chicos Vamos a ir quitando así Venga Vamos a dar un poquito Unos poquitos soles extras Venga Vamos bien Vamos bien Vamos bien Muchachos Esto está saliendo muy bien Tiritiritiri Uuuh Cuidate Así me gusta Ahora tengo otra Ya está debilitada la otra Una patata esta Del futuro Pero ¡Ja, amigo! Bien Esto está hecho Bien 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 Bien, bien, bien Es que esta autótica Funciona muy bien Mola Hace que sea más sencillito Las pantallas Vamos a cargar Vamos a este Vamos a fortalecer Otra vez Esto Empuja esto Por favor Y este Abrimos otro Lirio Poderoso Y es Sin ningún tipo De problema Vamos a cargar A este De aquí Que es un pesado Y a este De aquí Arriba Cuidado Cuidado Tochete en camino Voy a utilizar esto Por si acaso Vale Ya está Perfecto Vale Tenemos Aquí Un tío Con nutriente Vamos a por él Bien Aquí lo tenemos Vamos Vamos a guardar Unas poquitas Unos poquitos soles Perdón Podría rellenar Por encima De De la no espadada Pero bueno Da igual Ya llegados a este punto No pasa nada Vamos a por el telirio Vamos a dárselo aquí Uh A ver Cuidado Estos son los que más me preocupan Realmente Voy a controlar un poquito eso Ahí va Se lo he dado Sin querer Lo he hecho sin querer Venga Nos hemos quedado sin soles Pero bueno Utilizaré lo indispensable Va a venir un zombistain Lo sé Ahí está Eso no es que me guste mucho La verdad El problema está abajo Vale 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 Uh Maldita sea Ya está No pasa nada No pasa nada Ahí estamos Tú no te lo ibas a llevar Lo tengo más claro que el agua Nos hemos pasado a la pantalla Y encima hemos guardado A todos los cortocésped Nos lo hemos cargado Al final un poquito difícil Pero la táctica ha salido Muy pero que muy bien Entonces Mola Chicos como siempre digo Espero que os haya gustado Si así ha sido Por favor No dudéis en darle al botón Me gusta justo abajo del vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente episodio De pláticas contra zópicos Hasta la próxima chicos Y no dejes en pasaros Por el canal secundario Chao